Noticia de último minuto, la youtuber influencer Yoss manda un mensaje desde Santa Marta a Catitla a todos sus seguidores. ¿Qué onda colegas? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Colegas, tal como lo han leído en el título del video, les voy a compartir una noticia sumamente relevante y una noticia que se ha publicado hace pocos minutos, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible con esta información porque es bastante, bastante importante y seguimos dándole continuidad a lo que está pasando con la youtuber influencer Yoss que ustedes saben actualmente se encuentra en Santa Marta a Catitla asumiendo el veredicto que hasta el momento las autoridades le han impuesto. Recordemos que su situación aún se encuentra en un proceso frente a las autoridades y en los próximos meses vamos a tener más noticias de cuál será su situación en el futuro, qué es lo que va a pasar con ella y saber si se quedará más tiempo, incluso podrían ser años en ese lugar o si por el contrario es puesta en libertad. Aunque da tiempo para saber lo que ocurrirá, pero pues obviamente en estos momentos la influencer está pasando una situación bastante delicada, una situación grave y pues seguramente ella estará tratando de salir adelante en el lugar en el que se encuentra de alguna u otra manera. Y bueno colegas, hay nuevas noticias y actualizaciones acerca de esta influencer y es que a través de su cuenta de Instagram hicieron una nueva publicación. Ustedes saben colegas que las publicaciones que se están manejando en la cuenta de esta youtuber e influencer son llevadas a cabo por su pareja, quien hace poco tiempo nos emitió un comunicado en donde exigía justicia de lo que está sucediendo con su pareja ya que pues él exclamaba que ella no tendría que estar pasando por esa situación. Pero bueno colegas, recordemos que en este tema somos ignorantes y los únicos responsables de analizar toda esta situación y de tomar medidas son las autoridades así que hay que abordarlo con mucho respeto. Simplemente les comparto esto porque es lo que su pareja ha compartido a través de redes sociales. Y bueno, en estos momentos la publicación que les comento que se publicó en la cuenta de Instagram de la youtuber Joss dice lo siguiente Hoy nos tocó visitar a Joss y en esta ocasión quiso enviarles un detallito a todos ustedes con mucho cariño y hecho con sus propias manos. Muchas gracias por su apoyo. Y esta es la imagen que se subió en Instagram colegas como pueden apreciar. En la parte de arriba podemos ver que es un cartón en color morado, en una tonalidad moradita, muy tenue y encima de este cartón que posiblemente sea el cartón en donde vienen envueltos estos chicles que están abajo podemos apreciar lentejuelas de distintos colores y en donde la influencer trató de armar por ahí unas rositas. En la parte de abajo se encuentran todos los chicles intactos sin haber sido sacados de su empaque y ahí es donde puso su texto para compartir esta imagen que dice Gracias por su apoyo, esto solo nos hace más fuerte, los amo. Una imagen que ha causado mucha conmoción a través de redes sociales colegas y posiblemente hay influencers que le siguen brindando su apoyo que le están mandando mensajes de esperanza, de motivación y de fuerza ante esta situación tan difícil que está pasando. Y con esta fotografía colegas podemos apreciar que la influencer pasa gran parte de su tiempo elaborando situaciones creativas como por ejemplo en esta ocasión todos esos detallitos de armar con las lentejuelas, las flores, poner el mensaje en esos chicles es la forma en la que ella quiere expresar su agradecimiento a las personas que de alguna u otra manera siguen con ella, le están brindando su apoyo porque sabemos que hay muchas personas que le están dando seguimiento a todo este caso y mucha gente que por un lado se ha solidarizado con ella pero también hay que tomar en cuenta que hay personas que están en contra y que piensan que el hecho de que se encuentre en ese lugar es una buena decisión por parte de las autoridades hay opiniones de todo tipo pero pues solo queda colegas estar en espera para ver cuáles son los comunicados que las autoridades emiten a los medios de comunicación y yo se los estaré compartiendo de inmediato aquí en el canal así que les recomiendo suscriban, activen la campana Mr. Tendencia se despide